Aquí comienza el gran radioteatro de agricultura del ciclo cuentos de misterio presentamos Desagües Con la actuación especial de Alejandro Trejo Ignacio, Ignacio ¿Qué pasa mi amor? Es agotera nuevo, no me deja dormir Ya, mañana la arreglo ya Ignacio, Sonia me tiene loca, tiene que ser ahora ¿Ahora? Sí, por favor mi amor, por favor Ya, ya, está bien, está bien Ignacio y Danae llevaban poco tiempo de casados Y arrendaban una linda y cómoda casa en un condominio del sector sur de Santiago Si no fuera por la gotera que continuamente emergía de la llave del lavaplatos Todo, todo, absolutamente todo habría sido perfecto Pero, aunque la famosa gotera la habían eliminado en numerosas ocasiones Siempre volvía triunfante, sobre todo cuando era de noche ¿Y? ¿La arreglaste? Sí, la dejé bien apretada Ya, Danae Ahora déjame dormir, ¿ya? Gracias, mi amor Te adoro Al día siguiente, sin embargo Cuando Danae se levantó a preparar el desayuno ¿Lo que pasó aquí? ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ven, por favor! Danae se había encontrado con el piso de la cocina totalmente inundado El agua, de una extraña turbiedad, desbordaba el lavaplatos Y la gotera caía de nuevo sin cesar Ah, la gotera está ok, mi amor Pero la cañería no la pudo destapar Habría que desarmarla, ¿ah? Y tengo que irme a la oficina Ay, pero Ignacio Ah, llama a Peralta Él sabrá qué hacer Peralta era el conserje del condominio Un sujeto que hacía las veces de maestro chasquilla Y que se la sabía por libro, como se dice vulgarmente Ninguna misión le era imposible Y por lo tanto, resultó extraño que se excusara con Danae No hay caso, señora Danae, ¿ah? No hay caso con esto A pesar de toda la mugre que saco Esta cuestión sigue igual de tapar, ¿no? ¿Quién sabe qué otras basuras hay acá dentro del desagüe? Mire, cállese, cállese El olorcito que sale de ahí, ¿no? Mire, mire Oiga, ¿estás diciendo que es mi culpa? ¿Va? Perdóneme Pero soy muy cuidadosa No, no, no Pues no, señora Si no lo digo por usted Mire, la verdad es que Los que vivían aquí antes Antes que llegaran ustedes También tuvieron problemas con las cañerías Nunca superon qué pasaba realmente Mire, yo creo que quizás Los de la constructora Pusieron mal las tuberías, oiga Sí, pero la corredora podría habernos advertido Seguro, ¿eh? Bueno, señora, ya Yo me voy allá, permiso Oiga, pero Inténtelo por última vez No me puede dejar así Con esta agua estancada Y Oiga, y este olor horrible Pucha, la lecera es que no sacamos nada, pues señora Bueno, pero si quiere Probamos una vez más ¿Escuchó eso? El sonido venía desde el interior de la tubería A Danae le pareció como el lamento de una persona Sintió un leve escalofrío Siempre sale un ruido raro de las cañerías, señora Cuando uno está atrasando de destaparla Es por la presión del aire, ¿me entiende? Bueno, si a Danae la voy a tener que dejar ¿Sabes qué? Le recomiendo que llame un gafiter Peralta se fue Y llegó Janina La vecina de Danae Una mujer que conocía toda la historia del condominio Porque fue la primera en habitarlo Cuando vio lo que pasaba con el lavaplatos de Danae Se puso seria El mismo olor ¿De qué hablas? Del olor que viene de tu lavaplatos, pues Mira, antes de que Juani La que vivía antes que tú en esta casa se fuera Se sentía el mismo hedor Como animal muerto ¿También se les tapaba el desagüe del lavaplatos? No, a ellos se les tapaba el del lavadero, fija ¿Y qué hicieron? Mira, la verdad es que nunca nadie les dio solución al problema Y cuando el olor ya era insoportable Se fueron Ella se embarazó y bueno, con las náuseas o todo eso Prefirieron irse Mira, la casa estuvo desocupada varios meses Hasta que llegaron ustedes Mira, el agua del lavaplatos se está vaciando Escuchate ¿Qué tiene del fondo? A medida que las mujeres avanzaban por el pasillo Se dieron cuenta que todo se estaba inundando Oh, no, 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 no Esto sí que es un desastre Y era que no El agua venía del baño del dormitorio principal Pero, ¿cómo pasó esto? Mira, mira cómo está de llena la tina Y era cierto Sin duda alguna La tina se estaba desbordando de agua turbia Sucia y maloliente Danae no aguantó el asco Ay no, vámonos de aquí, por favor Danae, vamos Desde la casa de Yanina Danae llamó a una empresa especializada en destape de cañerías Un hombrecillo pequeño y fornido Con semblante serio Destapaba a la tina con una máquina eléctrica Su trabajo lo ejecutaba con una solemnidad asombrosa Con una más Ya estamos listos, señora ¿Oyeron lo mismo que yo? Yanina se puso pálida Al escuchar aquel extraño sonido Que más parecía un alarido Oye, yo he escuchado eso antes Sí, claro, seguro, señora Es efecto de la máquina eléctrica No, no, no ¿Cierto? ¿No te parece que suena como humano? Mira, no sé si humano, pero Uff, el olor ¿Seguro que se ruido desde la tubería? Seguro, señora Pero usted está hablando con alguien que sabe No con un aficionado Ok Ya, listo Estapada su tina, señora En efecto, la tina estaba destapada por fin Solo el hedor que provenía del interior del desagüe Seguía inquietando a Danae Y el alarido, claro El hombre revisó también el lavaplatos Lo desarmó entero Se ve todo normal acá ¿Cómo que normal? Si hasta hace un rato estaba tapado también No puede estar normal, señora Bueno, pero lo está, pues, señora Lo está ¿Y la llave? Esa gotera que va y viene me desespera Ya le cambié la goma Mire, debe ser más cuidadosa Tengo la idea de que Aprietan esta llave más allá del tope Y eso es evidente Va haciendo que el material Se fatigue, vaya sediendo No, 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 no Está equivocado porque yo no hago eso Yo estoy segura que no hago eso Bueno, mire Yo tengo que atender a otros clientes Me tengo que ir Son 30.000 pesos, señora Ok, de momento El problema de los desagües tapados Se había solucionado por fin Para nuestra protagonista Esa noche, cuando llegó Ignacio, su marido Ella estaba de muy buen humor ¿Pero qué estamos celebrando? Que nuestra casa parece que por fin Es la casa ideal Y todo funciona a la perfección El sonido gutural sobresaltó a Danae Que se aferró al brazo de su marido Muy fuertemente ¿Quién fue eso? No sé Se supone que es por el destape de la cañería Pero en este momento Nadie está destapando nada Parece un lamento, ¿no? Sí Sí, es verdad Mira, mira Se me llega a poner la piel de gallina Y era verdad Danae le temía aquel ruido gutural Tranquila, mi amor Yo creo que ese sonido Ni siquiera viene de aquí De seguro viene muy lejos ¿Te fija? El sonido tiene eco Es como una oda ultratumba Ignacio tenía razón Si lo pensaba bien El sonido parecía provenir de lejos Danae no sabía en qué momento Se le había ocurrido Que aquel quejido Venía de las tuberías de su casa En verdad era ridículo Después de cenar Ella e Ignacio se fueron a dormir Era, era grato cerrar los ojos Y no sentir la gotera proveniente del lavaplatos Danae se durmió El lamento quejumbroso la despertó en mitad de la noche Y el ruido del agua también Danae se sentó en la cama Sobresaltada Remeció a Ignacio Mi amor Mi amor ¿Qué pasa, Danae? ¿Me escuchas? ¿Qué cosa? Eso El alarido El agua Es cierto Viste Tengo un mal presentimiento Ese olor, Ignacio Ese olor de nuevo Tranquila Voy a ver qué pasa ¡Ah! ¡Gracias! Danae encendió la luz Ignacio yacía en el suelo Cubierto de De agua sucia Y maloliente Danae se bajó de la cama Para ayudarlo Cuando sus pies Tocaron el líquido Se dio cuenta Que era viscoso Como toda Agua estancada Levántate, mi amor Afírmate No entiendo lo que está pasando Danae Ven Tenemos que salir de aquí Agustante Parece que viene de la cocina Dame la mano, ¿ya? No me suelte Pase lo que pase No me suelte Ya Danae e Ignacio Caminaron por el agua Rumbo al pasillo Toda la casa estaba inundada El olor era fétido Como apodrido La pareja tuvo que hacer esfuerzos Para no vomitar Cuando pasaron por el baño Vieron que el agua Salía del desagüe de la tina Sin embargo Al llegar a la cocina Se fijaron Que el lavaplatos También estaba desbordado Todos los desagües De la vivienda Habían colapsado Ven Tenemos que llegar a la puerta Hay que salir de la casa Fue cuando iban dejando atrás la cocina Que sintieron el estuendo Dios mío ¿Qué fue? ¿Qué fue eso, Ignacio? No te detengas, Danae Hay que llegar a la puerta Pero Danae trastabulló Y todo su cuerpo Se estrelló contra el charco En que se había convertido El suelo de su casa Al intentar ponerse de pie Miró hacia la cocina Y entonces Vio que el lavaplatos Estaba hecho añicos La tubería del desagüe Había reventado Y litros Y litros de agua De desecho Salía sin parar Fue en ese minuto Que vio a la criatura Era una cosa amorfa Fofa Oscura Cuyo cuerpo se apreciaba Gelatinoso No tenía ojos Solo una ventosa enorme En medio de lo que parecía ser Su cabeza Cualquiera diría Que era una babosa gigante ¡Ignacio! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Viene hacia nosotros, Ignacio! ¡Viene hacia nosotros! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Dame! ¿Qué? ¡No! Cuando Ignacio vio al extraño espécimen Ya era demasiado tarde Porque el insólito ser Ya se había acercado a ellos Desplazándose como un pez Por debajo del agua Y los hundió en el líquido turbio Con una fuerza increíble Y mientras lo hacía Lanzaba un grotesco chillido Como de otro mundo Y es que justamente Aquella monstruosa criatura No pertenecía al mismo mundo Que todos conocemos Sino al de las alcantarillas Y desagües Un mundo de oscuridad De desechos Y podredumbre Que coexiste con el nuestro Pero oculto a los ojos de los humanos Debajo de nuestras casas y ciudades Un mundo En donde las tuberías sanitarias Son las calles Por las cuales seres como ese Suelen desplazarse Solo Solo que a veces Aquellas son demasiado estrechas Para sus voluminosos cuerpos Y se quedan ahí Atascados Impidiendo que el agua Que desechamos Vaya A donde tiene que ir Al desagüe Fui El gran radioteatro de agricultura Del ciclo cuentos de misterio Presentamos Desagües Con la actuación especial De Alejandro Trejo En narraciones Alejandro Cohen Libretos y dirección María Paulina Correa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!